A ver, chicos, si activan sus cámaras. Ahí está Alejandrita. Buenos días, Alejandrita. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en el tema de la circulación. Espero que se encuentren bien. Espero que ya hayan tomado desayuno. Yo aún no tomo desayuno. No se preocupen. Los sacrificios son parte de la vida. Buenos días, Luana. Listo, ya se están ingresando. Ya vamos dos, once participantes, incluyéndome. Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos. Espero que se encuentren bien. Hayan tomado desayuno para que no se puedan dormir. Recuerden que el desayuno es importante para nosotros. Obtener energía de los alimentos que vamos a ingerir. El día de hoy vamos a trabajar la circulación. Presten mucha atención porque de lo contrario no vamos a saber cómo realizar nuestras actividades. Y también son temas muy importantes que nos sirven para tener responsabilidad respecto a nuestro cuerpo. ¿Está bien? Recuerden, chicos, que es necesario mantener el orden. Para poder mantener el orden, para poder trabajar adecuadamente y escuchar a todos. Necesito que ustedes también asuman la responsabilidad de poder pedir permiso al momento de hablar. Recuerden que es muy importante que mientras que el docente está realizando la clase o explicando, sería conveniente no guardar las preguntas para cuando el docente pueda decirlo. Si hay alguna pregunta. Recuerden que yo al final de cualquier explicación le voy a preguntar. Chicos, ¿han entendido? ¿No han entendido? ¿Tienen alguna duda? Así que no se preocupen. Vamos a empezar entonces este tema con una pregunta. ¿Cuál crees que es la función del corazón? Así de simple. Una pregunta simple. A ver, voy a decir quién me va a responder esto ya. A ver, a ver, a ver. A ver. Luana Chanca. Activa tu micro, Luana Chanca. Buenos días. Luana, ¿me escuchas? Listo. Luana Chanca, dime, ¿cuál crees que es la función del corazón? Llevar oxígeno. Llevar oxígeno. Ya, ¿estás cerca? Vamos bien. Llevar todo el cuerpo. ¿Cómo, cómo? Llevar sangre a todo el cuerpo. Bien, llevar sangre a todo el cuerpo. Bueno, y sí, esa es la función del corazón, ¿no? Llevar sangre a todo el cuerpo, pero vamos a ver de que no solamente va a llevar, ¿no? Sino va, de alguna manera, va a ser el responsable, ¿no? De poder producir esa sangre. No, profesor. Dime, Juanita. También quiero poner, porque en parte de mi interponadero. Ya, ¿cuál es la función del corazón? Ya, ya. Es la función de que cuando el corazón late, clara que latir, ya, y traslada oxígeno y sangre nutrientes, o porque, por ejemplo, están con la sangre a todo el cuerpo. Porque él es responsable. Y si no lo hace, puede ser que la persona sufra algún tipo de cosa. O que le suena un paro cardíaco y que se vaya al hospital. Muy bien. Bueno, sí, es cierto, ¿no? En pocas palabras, el corazón va a llevar sangre a todo el cuerpo. La sangre que va a tener la sangre al momento de ser trasladada por todo el cuerpo. Habitualmente va a tener dos características, ¿no? Va a llevar, por un lado, oxígeno y por otro lado va a llevar nutrientes. Pero recuerden que aparte de nutrientes y oxígeno va a llevar también la sangre a algunos desechos, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo constantemente está expulsando desechos que no van a servir para nada al cuerpo. Y eso va a ser expulsado a través de la orina. Muy importante, recuerden que el corazón es un músculo involuntario. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes dominarlo. Es un indomable, así como ustedes, indomables. Claro, el corazón es indomable. Tú puedes decir, bueno, yo puedo controlar levantar el brazo. Claro, lo puedes hacer. Pero a ver, detén tu corazón por cinco segundos. Nadie puede hacer eso, ¿no? Nadie puede hacer eso. Inclusive, ¿no? La respiración. El respirar, ¿no? Es algo involuntario que nosotros realizamos. Y de eso ya le hemos hablado, ¿no? Aunque nosotros nos olvidemos de respirar, no significa que no estamos respirando. Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a hacer una pequeña introducción. Recuerden que el sistema circulatorio se va a encargar de transportar nutrientes y oxígeno. Nutrientes y oxígeno, pero aparte otra sustancia, ¿no? Recuerden que el cuerpo constantemente está expulsando desechos, ¿no? También esos desechos van a ser trasladados por la sangre. ¿Está bien? Entonces, en el sistema circulatorio vamos a encontrar la sangre, vasos sanguíneos y el corazón, que es el órgano más importante de todo el sistema circulatorio. ¿Está bien? Aquí vemos una imagen del sistema circulatorio. ¿Te das cuenta? Por didáctica, hemos dividido las venas y las arterias de colores, ¿no? Por criterio, tú sabes que lo que son esas, ese vaso sanguíneo color azul, ¿no? Ese vaso sanguíneo color azul, por criterio tú ya entiendes de qué son las venas, ¿no? ¿Por qué es azul? Porque posiblemente lleven la parte de oxígeno, nutrientes, van a llevar material de desecho, ¿no? Y la arteria, ¿no? Sería de color rojo. ¿Por qué? Porque esa es la sangre más pura, ¿no? La sangre más limpia. Bueno, por cuestión de didáctica, ¿no? Si nosotros nos abrimos el cuerpo, nosotros no vamos a ver a nuestros sistemas circulatorios divididos en colores. No lo vamos a ver. Es cuestión de didáctica solamente, ¿no? Para poder entender. Recuerden que nosotros vamos a encontrar penas, arterias, pero también vamos a encontrar capilares. Pero ya lo voy a explicar. Por ejemplo, vamos a empezar con los vasos sanguíneos, ¿no? Recuerden que los vasos sanguíneos van a ser conductos por donde va a circular la sangre. O sea, es como decir, es la tubería de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros en nuestra casa tenemos tuberías para poder consumir agua, ¿no? De las tuberías sale el agua. Listo, genial. Nuestro sistema circulatorio son un conjunto de tubitos que va a estar por todo el cuerpo, va a llevar sangre a todo el cuerpo. ¿Está bien? Y vamos a encontrar tres tipos de vasos sanguíneos. Las arterias, las venas y los capilares, lo que te acabo de decir. Aquí nosotros vamos a ver arterias. Recuerden que las arterias son los vasos sanguíneos que son más gruesos. ¿Está bien? Las arterias son los vasos sanguíneos más gruesos. Son más gruesos que las venas. Y aparte, estos vasos sanguíneos son un poquito más elásticos. ¿Está bien? Estas son sus características. En cambio, las venas van a ser vasos sanguíneos que son un poquito más finos, ¿no? A diferencia de las arterias. ¿Está bien? Y recuerden que las venas van a transportar material de desecho. La arteria, sangrecita limpia, sangrecita pura. Pero en cambio, la vena va a llevar material de desecho. En cambio, los capilares, si se dan cuenta, los capilares, aquí vemos que los capilares van a ser unas especies de uniones entre las arterias y las venas. Eso que se forma entre la unión de la vena y la arteria, porque recuerda que necesitan intercambiar, ¿cierto? La vena le dice, oye, mira ya, aquí recogí los desechos. Necesito sangre. La arteria le da la sangre. Pero recuerden, los capilares los vamos a encontrar también en el interior de los órganos. Por los capilares es que los órganos se nutren. Profesor, ¿los capilares son gruesos? No, los capilares son más finitos aún que las venas. Por eso son las uniones. Mira, si las venas son de este grosor, ¿no? Por didáctica también estamos viendo que los capilares son la mitad inclusive de la vena, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, eso es respecto a los vasos sanguíneos, ¿no? Estos son los vasos sanguíneos, son las tuberías de nuestro cuerpo, ¿está bien? Hasta ahí no hay ningún problema, está fácil. En cambio, el corazón. En el corazón, recuerden que el corazón es el órgano que va a impulsar la sangre, así como nos mencionó Luana y Joaquín. Recuerden que este músculo, ¿no? Tiene cuatro cavidades. Vamos a encontrar dos aurículas y dos ventrículos. Dime, Leidy. ¿El corazón es un órgano musculoso? Sí, es un órgano musculoso. Porque dice, es el órgano y de abajita dice, se trata de un músculo. O sea, es un órgano. Claro, es un órgano. Recuerdan cuando nosotros hemos hecho niveles celulares, niveles de tejido celular. Recuerden que todo empezó de una célula, célula con célula, ¿no? Forma tejido, tejido con tejido, forma órganos, órganos con órganos, forman sistemas y así, ¿no? El órgano es la unión de muchos tejidos y es lo que forma el músculo, ¿no? Recuerden que puede ser tejido muscular o tejido óseo, lo que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. El corazón es un tejido muscular. Es un músculo. Es un músculo así como el de nuestros bíceps, ¿no? El de nuestros brazos, algo así. Profe, yo quiero saber cuál es el tamaño de mi corazón. Los doctores dicen que el tamaño de tu corazón es el tamaño de tu puño. Entonces, tú puedes medir tu corazón viendo cuál es el tamaño de tu puño. De ese tamaño es tu corazón. Recuerden que el corazón vamos a encontrar cuatro cavidades ya que va a ser separada por un tabique, ¿está bien? Por un tabique, un pequeño tabique que va a separar estas cuatro cavidades, ¿está bien? Recuerden que el corazón va a latir continuamente. En ningún momento se va a detener porque el corazón se detiene y tú ya estás muerto. Por eso el corazón, desde que tú empiezas a vivir, el corazón no deja de latir, ¿está bien? Eso rima. Y si se dan cuenta aquí en la aurícula, mira, la aurícula, si te das cuenta, es un espacio muy pequeño. En cambio, en el ventrículo es un espacio un poquito más grande. Yo voy a explicar con las diapositivas que están un poquito más adelante, cuáles son las características de las partes del corazón. No te preocupes. Ahora, lo que vamos a encontrar también en el sistema circulatorio es la sangre, ¿no? Recuerden que la sangre va a ser un líquido, ¿no? Que se va a repartir por todo el cuerpo, va a circular por todo el cuerpo y por eso va a ser un líquido. ¿Qué es lo que va a llevar esa sangre? Como ya nos lo mencionaron, va a transportar nutrientes y oxígeno. Pero también va a llevar algunas sustancias de desecho que el cuerpo constantemente está expulsando, ¿está bien? En la sangre vamos a encontrar dos componentes. El componente plasmático o plasma y el componente celular o los glóbulos y las plaquetas. El plasma es una partecita media amarillenta de la sangre. Y podríamos decir que es como el aceite que necesita el huevo frito para no pegarse en la sartén. Gracias al plasma es que la sangre puede circular sin ningún problema, ¿no? El plasma es como esa partecita que puede hacer que la sangre pueda circular. Sin el plasma la sangre podría ser muy pesada y se atoraría, se atoraría. Y ya saben ya las funciones de los glóbulos, ¿no? Encontramos los glóbulos blancos que se encargan de defender tu cuerpo, son los policías de tu cuerpo. Encontramos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que se encargan de llevar nutrientes y oxígeno. Y las plaquetas, ¿no? Que tú ya sabes que se encargan de cicatrizar cualquier tejido que pueda estar herido, ¿no? Muy importante entonces. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, cómo está circulando la sangre, ¿no? Y si te das cuenta, puede circular gracias a que la sangre también va a tener una cantidad de plaza. Pero mucho cuidado a las personas que tienen o consumen muchas grasas, ¿no? Recuerden que el cuerpo no puede absorber todo lo que tú consumes. Una parte de lo que tú consumes va a ser desechado. Pero cuando nosotros comemos excesivamente grasa, esa grasa se va a acumular en las venas o en las arterias. Y mira cómo se acumula. Mira cómo se acumula y puede hacer de que la vena poco a poco reduzca tu tamaño y no va a poder circular la sangre. Si tú quieres saber cómo es que pasa el paro cardíaco es cuando la vena, ¿no? La vena, al estar llena de grasa, es posible que inclusive la vena se llegue a taponear. La vena, al ser taponeada, la sangre no circula. Si la sangre no circula, es lo que nosotros consideramos como paro cardíaco. El corazón se detiene. Por eso es que es muy peligroso, ¿no? De repente ustedes conocerán a alguien que es enfermero o enfermera. Pregúntele, mamá, ¿qué pasa si de repente una persona consume mucha grasa? ¿Es bueno para su cuerpo? Y de repente le van a explicar. O de repente, ¿no? Le hacen la pregunta, ¿qué pasa si a un paciente se le inyecta aire? El aire puede también provocar el paro cardíaco. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí vamos a ver entonces el corazón. Mire. Profesor. Dímelo. Usted creo que ya sabe que mi papá son doctores, entre comillas. Y ellos ya me habían dicho como a los, bueno, a mí la misma novela, si me acuerdo, no se había presentado en cinco años. Pero mis papás ya me habían aclarado por las cosas a los siete años. Ajá. Ya estabas claro ya en la vida. Estaba más claro que los claros, más oscuros como ahorita. Listo. Así como te dije, ¿no? El corazón estaba separado por aurículas y ventrículos. Por dos aurículas, ¿no? Ahí tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ahí estamos viendo como si el corazón les estuviera viendo, ¿no? Imagínense que este corazón está en la parte de izquierda del cuerpo. Eso ya lo sabemos. Está en la parte de la caja toráxica. ¿Está bien? Dividido por cuatro partes. Dos aurículas y dos ventrículos. Esas aurículas y esos ventrículos no están unidos. Son separados por un par de válvulas, si es lo que te das cuenta. La aurícula, por la aurícula va a llegar sangre que viene de la vena. Y esa sangre al venir de la vena va a entrar al corazón, recuerda. Se abre la válvula, se abre la válvula y ahora la sangre del ventrículo va a ser transportada. Ahora, recuerden, recuerden muy importante chicos, que siempre la sangre va a circular, escuchenla, de las aurículas al ventrículo. Nunca en sentido contrario. O sea, se abre la válvula, la sangre que está en la aurícula va a llegar al ventrículo. Nunca del ventrículo al aurícula. ¿Está bien? Recuerden eso que es muy importante. Esas son informaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, una de las partes más delicadas o más importantes del corazón es esta parte. Esta es la arteria de la aorta. No sé si ustedes habrán visto o conocerán de las corridas de toro. Bueno, en las corridas de toro, yo no lo apruebo, yo no estoy de acuerdo con ello, porque no me agrada la idea de divertirnos con el sufrimiento de un animal. Pero sí he podido ver acerca de las corridas de toro. Y si se han dado cuenta, cuando el torero va a darle la última estocada al toro, le clava una espada entre la espalda. Ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ah, porque por la espalda es la forma más fácil de llegar a esta arteria del corazón. El toro también tiene un sistema circulatorio. Al momento de dañar esta arteria, prácticamente es una muerte segura. Por eso es que algunos dicen, ah, me cayó en el corazón. No, no te ha caído en el corazón, te ha caído en tu arteria. Y un daño en la arteria es muy peligroso porque ese vaso sanguíneo puede provocar una hemorragia. Te desangras por dentro. Es muerte inmediata. De todo el corazón, la parte más importante es la arteria de la aorta. Muy importante. Recuerda que esa arteria es la de acá. Es la más gruesa del corazón. Acá tenemos entonces también las aurículas que van a conectar con los pulmones, ¿no? Las venas y las arterias que se van a conectar con los pulmones. Recuerda que el corazón también va a tener cierta relación con los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre va a llegar a los pulmones y ahí se va a oxigenar y vuelve. Para ser transportada a todo el cuerpo. ¿Está bien? Muy importante. Recuerden, chicos, el corazón tiene cierta relación con los pulmones. Porque de los pulmones es que el corazón va a sacar el oxígeno para la sangre. Muy importante. Ah, antes que me olvide. Recuerden, muy importante, chicos. Nutrientes más oxígeno. Escuchen, ¿ah? Nutrientes más oxígeno es igual a energía. Cuando nosotros mezclamos nutrientes, que es de los alimentos, más el oxígeno, que es de los pulmones, que es lo que va a producir energía para nuestro cuerpo. Pero, profe, la energía no solamente sale de los alimentos, ¿no? De los alimentos solamente saca nutrientes. Pero no es suficiente. Tú come bien y no respires. Intenta no respirar. Bueno, si tienes problemas para respirar, la persona igual va a estar baja de defensa, va a estar baja de energía. En viceversa, ¿no? Tú puedes estar muy bien de tu sistema respiratorio, pero si no comes bien, vas a estar igual sin energía. La respiración, recuerden entonces que el oxígeno y nutrientes, los dos puntitos, van a producir energía. Muy importante, un dato especial. Ahora, aquí vamos a encontrar los movimientos del corazón. Recuerden que como el corazón no para de latir, vamos a encontrar esta especie de movimiento. Recuerda que te dije que de las aurículas, la sangre va a ser llevada al ventrículo, ¿no? Y después, en el ventrículo, recién se va a circular la sangre por todo el cuerpo. ¿Está bien? Aquí, como se ve en esta imagen, muy claro, ¿no? Muy claro. Ahí está la aurícula, se abren esas válvulas, lleva la sangre al ventrículo, y el ventrículo lo hace circular por todo el cuerpo. Y si te das cuenta, aquí están los pulmones, ¿no? Muy importante, entonces, chicos. Ahora, estos dos movimientos se llaman sístole y diástole. Cuando es sístole, cuando el corazón se contrae, o sea, cuando el corazón, imagínate, el corazón es pum, 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 pum. El corazón, cuando estamos hablando de que el corazón se contrae, es cuando el corazón está apretado. Cuando se relaja, cuando está tranquilo. Apretado, tranquilo. Contraído, relajado. ¿Está bien? Cuando el corazón se contrae, es como una esponjita, ¿no? Tú cuando apretas una esponja, va a salir el agua. Pero cuando la sueltas, cuando la sueltas, la esponja va a absorber agua, ¿cierto? Lo mismo pasa con el corazón. Cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre. Pero cuando se relaja, absorbe la sangre. Recuerden que sístole es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre por los ventrículos. ¿Está bien? Para todo el cuerpo. Y diástole, diástole es cuando el corazón se va a relajar. Se va a relajar, pero cuando se está relajando es cuando el corazón está absorbiendo la sangre, ¿no? Te va a interesar por las aurículas. Ahora, una forma de recordarlo, muy simple. Recuerda, si empieza con la S, si empieza con la S, contracción. Se contrae. Recuerda en el ejemplo de Bob Esponja. ¿Qué pasa con la esponja si la exprimes? O bueno, si la apretas, sale el agua. Si el corazón tú la apretas o se contrae, va a salir la sangre. Muy simple, ¿no? Y la diástole es cuando se relaja. Muy importante, entonces, chicos, que recuerden eso. Pero también vamos a encontrar dos tipos de circulaciones. La circulación pulmonar y la circulación general. ¿Cuándo es circulación pulmonar? Cuando la sangre del corazón va a tener que ir a los pulmones para llenarse de oxígeno. ¿Está bien? Así es simple. La sangre que está en el corazón va a los pulmones para llenarse de oxígeno y luego mueve al corazón. Esa es circulación pulmonar. Del corazón al pulmón y del pulmón al corazón. Recuerda que esto termina en el corazón. ¿Está bien? Empieza en el corazón y termina en el corazón. Chicos, recuerden mantener los micrófonos apagados. Esa es circulación pulmonar. La sangre va a circular del corazón al pulmón y del pulmón al corazón. Tres pasos, ¿no? Corazón, pulmón, pulmón, corazón. En cambio, la circulación general es cuando la sangre, después de haber vuelto al corazón con oxígeno, rico en oxígeno y ya está esa sangre, va a ser llevada a todo el cuerpo. Así es simple. Circulación pulmonar, sangre del corazón al pulmón y pulmón al corazón. La general del corazón a todo el cuerpo y luego nuevamente va a volver al corazón. ¿Está bien? Así es simple. Muy fácil de recordar esto. Y algunos cuidados del sistema circulatorio. Recuerden, para poder mantener nuestro sistema circulatorio adecuadamente sano, haz ejercicio. Haz ejercicio porque al momento de hacer ejercicio nosotros expulsamos material de desecho. Ten cuidado con el consumo de grasas y azúcares. Si tú vas a comer un pollito a la brasa, normal. Si es una vez al mes, al menos, ¿no? Pero si comes todos los días, ¿no? Pollito a la brasa, pobrecito, ese sistema circulatorio. Y aparte, ¿no? Imagínate, quieres comer pollito a la brasa y le metes tu gaseosón. Uy, esa es una bomba, ¿no? Yo si quiero comer grasa, le meto una infusión, un anisito, un pezín, una bomba de salida. Sabe rico, sabe rico. Dime, Leidy, te escucho. Yo los únicos días que hago ejercicios cuando usted hace educación física. ¿Para qué más? Suficiente. No, pero recuerden que nosotros estamos manteniéndonos en movimiento. Mientras que nosotros nos mantenemos en movimiento, es como si estuviéramos haciendo ejercicio. Si nosotros, por ejemplo, estamos limpiando nuestra casa, estamos yendo a comprar y todo eso, estamos haciendo ejercicio. Esto va a las personas que no hacen nada. Se levantan e inmediatamente van al computador. Terminan de estudiar, se van a ver la tele. Y no hacen otra cosa. Eso sí van a padecer de problemas, ¿no? Problemas como estos, ¿no? Este es un niño de 12 años, imagínate. Y a su edad es más grande que este doctor. Y no significa que este niño esté sano. No está sano este niño. Tiene posiblemente... ¿Tiene gordo? No podríamos decir que está gordo, ¿no? Tiene un problema, tiene un problema en su peso. Algunas personas nacen con estos problemas. Y es un poquito difícil, ¿no? Para estas personas especialmente va a ser un poquito difícil poder superar este problema. ¿Por qué? Porque al tener tanto peso en su cuerpo, su cuerpo ya no lo puede sostener. Yo he visto casos de personas que para poder salir de su casa necesitan salir así como si fueran por grúas. Así que tengan cuidado, chicos. Aunque obviamente este es un caso excesivo, ¿no? Pero no lleguemos a esto. No lleguemos a esto. Recuerda que deben consumir bastante comidas, especialmente comidas que sean ricas en fibra. Cuando comes la frutita, no le saques la cáscara. Cómete que no te hay cáscara. Es muy importante esa cáscarita. ¿Tú crees que por las fuerzas está la cáscara? La cáscara, aparte de defender a esas frutas, es rica en fibra. Y esa fibra es rica para tu colon. Vitamina K. Muy importante. Cuando comas la uvita, algunas personas le comen y le sacan la cáscara. Claro, algunas cáscara van a ser un poquito desagradables. Pero si tú puedes consumir cáscara, de vez en cuando al menos algunas uvitas cómelas con cáscara. Importante. Ah, muy importante. El pescado también es muy rico para cuidar el sistema circulatorio. Recuerden, chicos. Y por último, ¿no? Evitar lugares contaminados con humo. El humo va a contaminar bastante. Especialmente este cigarrillo, ¿no? Mira. Especialmente esto, ¿no? ¿Por qué digo especialmente? Porque habitualmente en todos los países el cigarrillo es algo permitido. Y las personas lo pueden consumir sin ningún problema. Pero causa problemas. ¿Cómo, cómo? Algunos piensan que eso es normal. Es raro, ¿no? Porque es como que cuando uno compra un cigarrillo, bueno, uno va a la tienda y ve la cajita de cigarrillo y ve todo lo que puede causar ese cigarrillo. Pero aún así la gente lo compra, ¿no? Yo veo que ahí dicen, ¿no? Te puede producir cáncer al pulmón. Hay imágenes de personas sacando la lengua con, ¿cómo se llama? Con su lengua podrida, ¿no? Este, gangrene en los pies. Loco, ¿no? Y aún así la gente lo compra, no le interesa. Es como decir que tú vas al mercado y ves que una fruta está podrida, ¿no? Y dicen, mira, esta fruta podrida te va a provocar todo esto y tú igual lo compras y te no comes. Bueno, feliz todavía. Es raro. Bueno, es cosa de algunas personas. Vamos a pasar a las actividades sin más preámbulos. Pero antes de ello, chicos, vamos a ir de frente a la actividad número 4, que posiblemente sea un poquito la más complicada, si se han dado cuenta. Vamos de frente a la actividad número 4, chicos. ¿Hasta el momento han podido entender la clase, chicos, o le ha parecido algo un poquito difícil de comprender? Joaquín, Alejandra, las señoritas Quiaras, los hermanos Olivera, Luana Chanca. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo las cámaras apagadas? Ahora sí. Listo. Miren, profe, está difícil. Yo no entiendo cómo lo puedo hacer. Muy simple. Acá está el corazón que te mostré hace un momento. Si te das cuenta, este corazón es el mismo. Esta imagen es la misma que podemos apreciar acá. Si te das cuenta, mira, esta parte la encontramos aquí. Esta zona que tiene tres conductos la encontramos aquí. Recuerda, esta es la arteria de la aorta. Entonces, muy simple. Vamos a empezar por la número 5. Mira, yo solamente viendo esto, veo que acá están las tres separaciones, ¿no? Y que viene de la arteria de la aorta. Y acá veo que es similar, ¿no? Ahí está la arteria y sus tres separaciones. ¿Cómo se llama la número 5? Arteria. Arteria. Arteria pulmón. Aorta. Aorta. Claro. Ahí está la arteria aorta. ¿Por qué, profe? Mira aquí. Si se dan cuenta de esta, este vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo tiene tres separaciones, ¿no? Y el de acá también. Por eso, podremos decirle de qué es la arteria de la aorta. Listo. Esa es la número 5. La número 1, ¿qué vena o arteria o vaso capilar será? Según esta imagen, mira. Está al costado de la arteria de la aorta. Sale de la aurícula derecha. ¿Qué vaso sanguíneo será? Miren aquí en la pantalla, no se preocupen, miren la pantalla. ¿Qué vaso sanguíneo será la número 1? ¿Qué vaso sanguíneo será la número 1? Si se dan cuenta, al costado de la arteria de la aorta que sale de la aurícula derecha. Aquí vemos al costado de la arteria de la aorta que sale de la aurícula derecha. ¿Qué vamos a encontrar? La vena cava superior. Aquí lo podemos ver, mira. Lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Vena cava superior. Listo. Ya vamos dos. La número 4. Está fácil también. La número 4 está fácil. ¿Cómo se llama esto? La número 4, a ver. Aquí está la arteria de la aorta. Al costado de la arteria de la aorta. ¿Cómo se llama eso? Acá tenemos la arteria de la aorta. ¿Cómo se llama la que tenemos al lado? Arteria pulmonar. Excelente. Ya le agarraron el truco ya. Arteria pulmonar, ¿no? Pulmonar. ¿Qué significa que es una arteria pulmonar? Que va a llevar la sangre a los pulmones, profe. Listo. Está bien. Está bien. ¿Así de simple? Sí, así de simple. A ver. Debajo de la aurícula, ¿no? Debajo de la aurícula vamos a encontrar un vaso sanguíneo que va a conectar con el corazón, que va a venir desde todo el cuerpo. Más o menos esto podría ser nuestro sistema digestivo, ¿no? Este es nuestro sistema digestivo. Mira cuántas venas hay en nuestro sistema digestivo. Dime, Leidy. Perdón. Profesor, ¿la tres es venas pulmonares izquierdas? Venas pulmonares izquierdas. La tres. Sí. Venas pulmonares. Muy bien. Venas pulmonares. Pulmonares. Izquierdas. Muy bien. Ya le encontraron el chupo, ya. ¿Y la número dos, profe? Ya, ya. No te preocupes. Te voy a decir la número dos, pero la última. Mira. Esta es la parte inferior, o sea, es la parte de abajo del corazón. ¿Qué parte será? ¿Qué vaso sanguíneo será? Vena cava interior. ¿Interior? Sí. ¿Exterior? Vena cava inferior. No dice interior, dice inferior. Ah, ya. Inferior. Vena cava inferior. Muy bien. Acabamos de terminar el número cubano. Y así de simple, profe, así de simple, no es tan difícil. Yo sé que de repente aquí nos hubiéramos confundido un poquito si no hubiéramos tenido nuestro corazón al costado. Pero es fácil, no es difícil, ¿no? Miren cómo la sangre va a circular a este, seguramente... Espera, 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 no he copiado, no he copiado, no he copiado, no he copiado, no he copiado. Ya, repito, copien, chicos, para poder borrar. No he copiado, espérese, espérese, espérese. Esto posiblemente sea nuestro hígado. Esto es nuestro estómago, ¿no? Mira. El estómago. Va, el sistema... Ah, la de arriba es creo la páncreas. Ah, ¿verdad, no? Posiblemente sea nuestro páncreas. No, el páncreas está en la parte de al lado, ¿no? Del estómago. ¿Qué parte? Y ahí, lo de abajo son los riñones, creo. Estos son los riñones, creo, ¿no? Estos son los riñones. No, 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 no. ¿Esto? No, de abajo, de abajo. ¿Esto? No, más de abajo del intestino. Ah, ¿verdad, no? Estos son los riñones porque aquí posiblemente sean el sistema urinario, ¿no? Muy bien. Muy bien visto. Los dos frijolitos, ¿no? Los dos frijolitos. Muy bien. Esto ya, obviamente. ¿Por qué parece muy rico? No, no, no. Profesor. Dime. ¿Los demás ejercicios ya no los dejará como tarea? Quiero verlo, quiero verlo para ver qué le puedo ayudar o guiar. Pero necesito que terminen de copiar. O vamos a hacer algo, chicos, ¿ya? Voy a tomar una foto y se la voy a enviar al grupo a los que no han terminado, ¿está bien? Para poder continuar con la explicación. ¿De acuerdo? O les voy a... Espera, 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 espera. Ya, último minuto. Un ratito, nomás. Último minuto. Un ratito, profesor, por favor. Es que ya se va a acabar el Zoom. Sí, pues, se va a acabar el Zoom. Último minuto, chicos, ¿ah? ¿Profesor? Vamos a ver si podemos avanzar con las tareas. De lo contrario, ya les dejaré como para... Pero igual les quiero dar una ayudadita. No se preocupen, que aún tenemos un poquito. Lo voy a hacer, pero... Último minuto, ya vamos 30 segundos. Espera, espera. Pero solamente me falta... Ven a Arca. No, ven a Cava. Ven acá, Cava Superior. Cava Superior. Nuevamente, las señoritas Kiaras, no las veo. A los hermanos Olivera, bueno, de los hermanos Olivera solamente... Walter activó su cámara. Muy bien, Walter. A Sebastián no lo veo hasta el momento. Leonel no lo veo hasta el momento. A las señoritas Kiaras no las veo hasta el momento. No te preocupes, Alejandrita. No te preocupes. Listo, avanzamos entonces. Ahora vamos a pasar a las actividades que son las de acá. A ver, chicos, de frente, ya les voy a decir más o menos la respuesta. En esta imagen, en la actividad número uno, ¿cuáles de los alimentos serán saludables y cuáles no son saludables? Desde ya te digo, los alimentos que son carnes rojas no son tan saludables para el sistema circulatorio. O los que tienen bastante grasa. O sea, ¿cuál no será saludable? Dime. O sea, tres de estos alimentos son saludables. Los más saludables son la carne, el aceite, la D, la E y la F. A ver, a ver. De los que son saludables son tres. Y los que no son saludables son otros tres. Porque acá hay seis imágenes. ¿Cuáles no serán saludables? Como te digo, las carnes rojas no son tan saludables para el sistema circulatorio. Pero tampoco las grasas. ¿Dónde acá vemos carnes rojas? En la D y en la F. La D, la E y la F. Ahora, la E no podríamos decir que es grasa. Porque posiblemente sea aceite de olivo, como lo están mostrando acá. Y el aceite de olivo es un aceite vegetal. ¿La B? Sería la B, que es la mantequilla, ¿cierto? La mantequilla sí es grasa. Chicos, ingresamos al mismo Zoom, ¿ya? Vamos a... Ok. 10 minutitos. Ingresamos al mismo Zoom. Al mismo Zoom, chicos. Al mismo Zoom.